Bidobo, gracias a mi u otro boy con mi Y tú, tú sabes muy bien que me gustas tú Puedes ganar a mi voz Vuelven, vuelvenla otra vez, vuelven lo voy a hacer, yo quiero bailar con vos No me importa nada, con ako ser pan Esa mujer mexicana lo sigue teniendo un nivel Y es que sea mujer mexicana lo sigue la voz No le importa nada con estas esposa Con esa nalga que tú tenés, ahí lo va a descontar Ven, tú sabes, cabecita, yo te digo, maquina, la estrellita de esta noche Te pedido que esa noche te quiero, maquina, no, que me la voy a dejar de salir Me gusta el maquina, lo que guapa, loco, 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 loco Para la gente, pero hay que toquen el amor Tú, tú sabes muy bien, que me buscas tú, por esa nalga que vos tenés Vuelve la otra vez, vuelve lo a hacer, que me lo va a dejar, oh, oh Mamita chiquita Ella está en la gira de la tigreza, cuando esa mujer baila, se habla al descontrol Vuelve la cadera hacia la izquierda, y vuelve a la derecha Siempre con más estómics Vuelve la cadera para la cinta del perno País la vista, tú te dants, la noche te quiero, maquina, no, que me la voy a dejar de salir Te gusta mi, maquina, te haré el corazón Muevelo, mi vida, muevelo, mi amor Y no, se que te gusta bailar de vos Tú, tú sabes muy bien, que me buscas tú ¿Dónde está el marido de vos? ¡Vuelve-la otra vez! ¡Vuelve-lo a ser! ¡Yo quiero bailando vos! ¡Me desputas no se hicieron la presión! ¡Nos químicos de todo esto es un nuevo federación! ¡Vuelve-me, vuelve-la! ¡Es tu paso para ti! ¡Es tu paso para adelante! ¡Vuelve-te! ¡Vuelve-te! ¡Suda la cama! ¡Vuelve-te! ¡Suda la cama! ¡Vuelve-te! 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 ¡Loše! ¡AIC CARO! Tú sabes muy bien, que me gustas tú, vuelves a caer. Tú sabes muy bien, que me gustas tú, vuelves a caer. Yo quiero bailar con vos. Tú sabes muy bien, que me gustas tú, vuelves a caer. Tú sabes muy bien, que me gustas tú, vuelves a caer. Tú sabes muy bien, que me gustas tú, vuelves a caer.